Hoy denuncio el quinto pecado del ministro candidato Carlos Gómez Trujillo. Estas denuncias que debieron haber sido hechas en ese debate de control político de moción de censura que fue tantas veces saboteado. Para que ahora juzguen ustedes, en este año 2020 van 68 masacres en el territorio colombiano. Oirán ustedes al ministro en unos minutos decir que son las mismas masacres de siempre, escúchenlo. En primer lugar, las masacres se siguen produciendo, no es que hayan regresado. Desgraciadamente, desgraciadamente, se trata de un fenómeno criminal que se viene presentando en Colombia desde hace muchísimos años. Volvieron los homicidios colectivos en el gobierno del presidente Duque, eso no corresponde a la realidad. Ministro, no le mienta a Colombia, no le oculte la verdad a los colombianos. Usted perdió el control del territorio, pero además no le duele y no le importa. Quiero que los colombianos y las colombianas sepan que estas masacres podían prevenirse. En 15 ocasiones la Defensoría del Pueblo lanzó alertas tempranas y este ministro nada hizo, no actuó, no las evitó o no le importó. Y entonces hemos visto este desfile de víctimas y de dolor y casi todos son niños o jóvenes. En Llano Verde, en Cali, 5 niños que elevaban cometa. Y que sin embargo, cuando viajé a conversar con las víctimas, con la Comisión de Paz, tuve que escuchar versiones oficiales que decían que algo estarían haciendo. Que a lo mejor eran pandilleros legitimando las muertes. Y hoy quiero denunciar que esa noche del asesinato de esos 5 niños en Cali, patrullaban en esa zona un mayor de la policía de otra jurisdicción, de la jurisdicción de Jamundí. Con dos patrulleros en moto que nada tenían que hacer en esa zona. Y que los familiares y las víctimas señalan que tenían complicidades con los autores materiales de esos crímenes. Lo saben las autoridades. Ya lo sabe la Fiscalía General de la Nación. Lo sabe también el alto mando policial. ¿Qué ha pasado? ¿No lo sabe usted, ministro? ¿Hay o no relación en esa masacre de grupos armados oficiales y en Samaniego? Una docena de jóvenes masacrados durante un asado. Estudiantes todos, inocentes todos. Allá estuvimos y tuvimos que oír las voces oficiales diciendo que a lo mejor también eran criminales. Revictimizándolos, legitimando las masacres, como en Bogotá. Cuando vimos todos los colombianos con estupor a un ciudadano que fue asesinado con un taser y a patadas por la policía. Y luego la masacre de la noche siguiente. Una decena de jóvenes, de estudiantes, de muchachos murieron a bala. Lo vimos todos los colombianos. Y su reacción, ministro, es que era responsabilidad del vandalismo. Que tenían la misma responsabilidad los que mataron a los inocentes que los que generaban, según usted, esa violencia. Igual que Trump. Vean las declaraciones indolentes. Que son tan culpables los actores, los autores materiales de la violencia y de la defensa que hayan. Como quienes instigaron durante todo el día y en forma de la comisión de esos delitos. Las masacres de Tibú. Las masacres de Planadas, la última hace unos días. La de Jamundí. Las de Argelia, las del Tambo, las de Tumaco. Una serie de dolores que no paran a ojos de un ministro candidato que mientras el país se desangra y mientras se triplicaron, cuadruplicaron. Miren las cifras. Dice el ministro que las masacres son las mismas de siempre. Miente. Lo reitero. Miente. E engaña a los colombianos. Inclusive en este gobierno. En el primer año hubo 20 masacres. Y ahora van 68 en el 2020. Es decir, usted es peor que el ministro anterior que renunció hace un año. Y peor además porque está usando su ministerio. No para proteger la vida de los jóvenes y los niños que están siendo masacrados en Colombia. Sino para su campaña política. Ese era el juicio político en el debate. Ahora, júzguenlo ustedes mismos. ¡Gracias!